Un saludo a todos amiguitos de RETEN ¡Suscríbete al canal! Un saludo a todos amiguitos de RETEN Un saludo a todos amiguitos de RETEN Un saludo a todos amiguitos de RETEN ¡Suscríbete al canal! Un saludo a todos amiguitos de RETEN 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 Cuando marcó dos goles contra la Gilardi Durante el partido final Bueno, papá, el tipo tiene de todo El chamaco ando al fail Porque el chamaco está pegadito Y ha ganado 8 Vayan corriendo para acá Que este tipo no puede alcanzar 44% en el pelado este Mira, 11, brother Pero este tipo, ¿qué hace? Los que están ahí Tienen una pila de gente ahí 5, 5 Vayan para allá corriendo Lo va a dejar el link Porque este tipo va arrasando Atrás de Cristiano Va corriendo Mira, 4, 7 para abajo No, bro No me deja votar más Vayan todo el mundo corriendo Votar por el primero Que es Cristiano Ronaldo Santos A Bairos Koki Seguimos nosotros Con la pampara de N. Dulce Nominado Amigos jugadores del Asia Nomination Ahí lo tienen Con 47% los votos Vamos a ver si lo gana Mañana sabremos si lo gana o no Bienvenido de Cristiano Ronaldo Y miren Cristiano Ronaldo Cuando su equipo Tres goles Cuatro goles Seis goles Tres goles ¿Qué es esto? Seis goles ¿Y esto qué significa? ¿Qué es lo que dice este tipo? Cristiano Ronaldo A O Que es lo que está hablando Este tipo Se han superado la mitad De los equipos de la liga Saudí Ha jugado un partido menos Es decir que ha marcado Más que los goles De la mitad del equipo saudí Ha marcado seis goles El Ahazán 3 El Chabat 4 El Damage 6 El Riyad 3 El otro 3 El otro 3 El Altai 2 El Aba 4 Y el Alfeifa 5 Y ha marcado seis goles Ya por arriba De todos estos pelagatos Y back to back En el equipo de la jornada Nuestro querido Cristiano Ronaldo Back to back to back Es decir Tres veces En la ronda 3 La ronda 4 La ronda 5 En el equipo de la semana Cristiano Ronaldo Santo Baveiro En la jornada En la ronda 3 Estuvo Cristiano Ronaldo Lo del bicho es Fuera de la órbita Y miren En ESPN Como no han hablado aún De nada de Cristiano Ronaldo De los goles No han hablado De nobody De nada De nadie De nada En la vida Están llorando Ponen la celebración De Messi hace 50 años En una maldita liga Que ni siquiera Eh Hablando de celebrar Messi festejo Su gol Real Madrid El más recordado De la historia Están locos bro Es si Quién celebra como Messi Nadie Están hablando de los festejos Con suerte No quieran meter El pollo Adentro de la cazuela Sin agua Y viene Sin candela Brother No sé Pero La mejor celebración De la historia Con mucha diferencia Es la de Cristiano Ronaldo Messi no llega Ni a la cola Aparte que Esa estresión Es un descarado Inmitador Y bueno Nada por supuesto De Cristiano Ronaldo Va a esperar Que a Pablo Morales Menciona aquí En su programa Para ver si Espinense Digna A poner algo De Cristiano Ronaldo De la liga Esa tipo Que han querido Tacharlo Y han querido Obviarlo Y Espin Pero y Espin Que es la pampa Que es la que se Forró como un poco Y a FHS A ver que dice Y a FHS A ver si reconoce A Cristiano Ronaldo Con sus goles Nada 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 No voy a poner Puso Esposo Estas de 4 días Messi ve su Ronaldo Si lo pone Messi ve su Ronaldo La aplicación vieja Esta si lo pone Y ya le pone 850 goles A Cristiano Ronaldo Santos Baviros Coqui Toda la carrera Usa y Saudiza Y mostrando por arriba Así que esta gente Sigue con su peladadismo 850 goles De Cristiano Ronaldo Fíjate aquí Estaba más cerca 24 Antes de entrar A USA Y antes de entrar A Saudí 24 Que Messi había Llegado a mucho Estaba ¿Cuántos goles? Cerquita Messi A 10 y pico goles Pero bueno Eso fue antes de entrar A la Arabia Saudita All time club 727 para Cristiano Y 615 para Messi En Europea Nos quedamos Por atrás un poquito Pero ten cuidado Que el Cristiano va por Europa Y nada más que le faltan 4 bolitos Para superar a Messi Bien bonito Y el desarrollo 150 goles Por esta página Que es Messi lover Pero bueno Ahí va contando las cosas Más o menos bien Bien bonita Y bien sabrosa Así que brother Vayan corriendo A Pro-Royer Si yo sigo haciendo 1-1 el partido De Arsenal Contra el Manchester United Para que lo sepan Para que lo sientan Para que lo tengan En su vida Vayan a Pro-Royer Si yo Para que se cargue La página ahora Con el Coyo Tiene 12% De descuento Tiene la capacidad Del Madrid Tiene la capacidad Del Barça Del Manchester Del Liverpool Que ganó hoy Al Aston Villa De nuevo Fíjense ustedes Cómo está la Premier League Que de nuevo Vieron a meterle al Diu 3-0 En Aston Villa Las alineaciones Del Aston Villa Y se comió Un 5.8 Miren A Diu Martino El superportero Superportero A Diu Martino Madre mía Madre mía Y dentro La capacidad De fútbol La tira que está También el Renato Tiene la MS Para esta compra También con el Coyo Tiene 12% De descuento Recuerda hermano Que la Pampa Está más llena De dulce Que nunca Estamos todos Bendecidos Estamos todos Sabrosos Así que hermano Si te gustó el video Recuerda darle like Suscríbete Compartela a todas Redes sociales Instagram Facebook Twitter Cristiano Cool A ver Performance 16 Champions League Pero que cosa es esto Así que hermano Sé feliz Sé felino Sé bonito Sé pelagato Hay bastantes redes sociales Instagram Facebook Twitter Todo lo que hace falta Sígueme en todos lados Un bye bye Basura que comenta con su necesidad Claro que los pongo a llorar En fraternidad Es una obsesión Lo que tienen todos ellos Y los tengo en depresión Hasta comiéndose Y eso Porque los tengo en acción Y están huyendo de ellos Y no saben que yo soporto Toda la fucking presión Ay De niño barría La calle de carro Con hambre, talento, trabajo Y ahora soy un don La gente decía que no llegaría Pero me he convertido En un semidio Mis padres chapacos Dolores que no se superan Por eso me aferro el balón Sin discusión Bajo presión Ejemplo de superación Sin meterme a monas Sin meterme a monas Sin meterme a doping Pa 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 Estoy a los mismos niveles Michael Jordan y Tupac Cantándome a la universidad Con su fucking fraternidad Sin la elite Y su apoyo Soy el cabra de cabras Fucking enemies Muchos fucking enemies Envidiosos que siempre Están atrás de mí Amigos me han traicionado Ya van como mil Y después vienen riendo Con su fucking